Hola, soy Guillermo Torres Girós y con gran gusto de estar ustedes aquí en Yo Influyo. Regreso después de un buen tiempo para hacer análisis político de lo que pasa a nivel nacional e internacional. Y ahorita está el tema más que candente, y es que hemos sido testigos en las últimas horas de algunas cuestiones inéditas en nuestro país. Nunca nos imaginamos un paro de los trabajadores del Poder Judicial, incluso de jueces y magistrados. No nos hubiéramos imaginado la aplicación de la ley a rajatabla con el tema de la sobre representación, ni mucho menos nos hubiéramos imaginado tener ya a una primera mujer presidenta. Es así como estamos prácticamente a unos días de que inicia una nueva administración, la administración de Claudia Sheinbaum Park, la primera mujer que va a ocupar la presidencia de México, con algunos datos interesantes más allá de ser la primera mujer. Es por ejemplo la primera científica, la primera persona que estudió ciencias, ciencias exactas y no derecho, economía o ciencias políticas en ocupar la presidencia. También es la primera que es judía. Nunca habíamos tenido un presidente judío. Habíamos tenido católicos, habíamos tenido incluso ateos, pero no habíamos tenido a alguien que viene de origen judío. Y también hay que decirlo, es la primera de izquierda, de una izquierda militante en la que ella sí ha participado. Sin embargo, sí hay que dejar en claro que ante este cambio de régimen, ante estas dinámicas que estamos viviendo, pues hay todavía algunos esfuerzos para que no acabe, digámoslo así, la forma en la que se ha conformado nuestro propio sistema político mexicano. Claudia Sheinbaum ha decidido que dentro de los que ha ido nombrando dentro de su gabinete, por lo menos 15 de ellos han ocupado un cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no solamente eso, algunos van a repetir en el cargo. Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda. Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar. Marat Bolaños en la Secretaría del Trabajo. Por mencionar, algunos de los que incluso van a repetir. Y no solamente eso, sino como pasaba hace apenas unas décadas, vamos a ver cómo la dirigencia nacional de Morena quedará en manos de la actual secretaria de Gobernación. Sí, María Luisa Alcalde será la candidata única a la presidencia de Morena. Bueno, hay que recordar que antes, en la era del partido hegemónico del PRI, quien decidía, quien nombraba a la dirigencia nacional del PRI al presidente, y se daba a conocer el mismo día en que se destapaba al gabinete. Ahora así han pasado las cosas. Sheinbaum ha dejado en claro que quiere ser la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ha dicho que es el mejor presidente de la historia. Y no solamente eso, sino ha dejado en claro que los programas sociales seguirán siendo la punta de lanza de su administración. Incluso, dentro de las primeras medidas anunciadas por la propia Claudia Sheinbaum, se encuentran, entre otras, aumentar y meter en la Constitución, por ejemplo, que el apoyo a adultos mayores, en el caso de las mujeres, comience a los 60 años. Que las becas Benito Juárez quedan plasmadas ahí, y que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro también quede plasmado en ese punto, en el punto clave, es decir, en la Constitución, para que nadie pueda modificar. La estrategia de Sheinbaum también va anunciado en el tema de que, en seguridad, la Guardia Nacional siga dependiendo de la Sedena, cosa que pasa en los hechos, pero que ahora quede de forma constitucional. Y para todo eso, Sheinbaum necesita mayoría calificada en el Congreso. El anteproyecto del INE anuncia que, efectivamente, en la Cámara de Diputados, tendrá 364 legisladores integrantes de Morena, el PT y el Verde, mientras que, del lado de la oposición, apenas alcanzarán unos más de 130 diputados, los a pocos que no podrán hacer gran parte al respecto. En el caso del Senado, la cosa es más interesante, porque Morena y sus aliados llegan a 83 votos. No tendrán la mayoría calificada, pero fácilmente la pueden conseguir con dos disidentes del lado de la oposición, que son 45. Las implicaciones que se dan al respecto de la sobre representación tienen que ver con reformas, entre ellas la más anunciada, la reforma al Poder Judicial, en la que, como mencioné, se ha dado un caso inédito, el ver a los trabajadores del Poder Judicial en un paro de labor. Y no solamente eso, sino también la suma de los propios magistrados y jueces que no están de acuerdo con esta situación. Más allá de un tema de democracia, los trabajadores del Poder Judicial lo que no quieren es que se elimine la carrera del Poder Judicial, la oportunidad de poder crecer, de poder aspirar, cosas que a veces no le gustan incluso en la narrativa al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, posiblemente el mes de septiembre sea uno de los meses más difíciles de la historia política reciente, un retroceso en muchísimos años en materia democrática. Pero aquí también hay que decir algo que hay que destacar. Y fue que los propios empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, emitió un mensaje en el cual está en contra de la sobre representación. También lo ha hecho la Iglesia Católica y lo han hecho distintos gremios, grupos, señalando que el riesgo de que la democracia incipiente en nuestro país, todavía, hay que decirlo, en pañales, se pueda ir a la borda después de haberse logrado algunos cambios en los últimos años. No es que el Poder Judicial sea perfecto. No es que los partidos políticos de oposición sean perfectos. No es que nuestro sistema sea perfecto, pero es perfectivo. Y lo peor es regresarlo. Regresarlo a décadas atrás. No solamente decir que regresemos a la década de los 70s y 80s, en las que hubo grandes crisis económicas en México con el partido hegemónico, con el PRI, no. Sino ahora con combinaciones de tipo ideológico. Porque nadie puede poner en duda que muchos de los planteamientos que se han ido marcando tienen que ver con cuestiones ideológicas más profundas de lo que nos podemos llegar a imaginar. Un pueblo ideologizado, un pueblo en el cual no se vea la posibilidad de aspirar a algo más, es uno de los grandes problemas que se pueden ver en el futuro inmediato para este país. No solamente los programas sociales solucionan la problemática de la pobreza, sino también hay que decirlo, son el trabajo como nación, el trabajo como el equipo. Bien por los actores que se han pronunciado en contra de este proceso de sobrerepresentación. Difícil, sin duda, la decisión que tomará el INE y después el Tribunal Electoral. En los que la reflexión quedaría, que piensen más hacia el futuro a mediano y largo plazo, y no sobre el futuro inmediato. Manzanas envenenadas se han ofrecido a estos personajes. No sabemos si las van a cumplir o no, si van a morder esas manzanas envenenadas. Pero lo que sí es que pueden envenenar con sus resoluciones al resto de la sociedad mexicana. ¡Gracias!